Una docente de una institución educativa del Corregimiento La Mata, Jurisdicción de la Gloria Cesar, fue denunciada por un estudiante, un menor de edad, quien asegura que lo maltrató físicamente. Varios pellizcos recibió un niño supuestamente a manos de su profesora en el propio claustro educativo. El infante aseguró mediante un video que grabó en compañía de su madre, que la docente en medio de un acto de intolerancia lo pellizcó en repetidas ocasiones. El menor mostró en el video las evidencias que tiene en contra de la pedagoga y pidió que este caso no se vuelva a repetir con otros estudiantes. Hoy la profesora me pegó en una de las fiestas del Colegio de la Mata Cesar, partió una trompeta y me pegó y segundo me hizo moretones en la espalda por pellizcos. Espero que me escuchen para que mis compañeros no le hagan eso. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.